Señores, señores les tengo que decir lo siguiente, está pasando algo muy importante que atrás, se los dije al inicio del programa, es la entrevista privada con el jurado, fans de todas partes del mundo están a mi lado y tengo también precisamente a dos de las personas, de los líderes de opinión más importantes del tema de los concursos de belleza, Lupita Jones de México, Osmel Sousa de Venezuela y de muchas partes del mundo. Pero quiero preguntarles precisamente, ¿qué opinas tú, Lupita? Lupita, de lo que está pasando, hablaste con Sofía Aragón, la representante de México, ¿qué te dijo luego de su entrevista con el jurado? Ay, bueno, sí, estamos todos a la expectativa de ver cómo les va, que ellas logren desenvolverse bien, la verdad es que yo tengo mucha fe en Sofía porque es una gran comunicadora, es una chica que tiene un mensaje muy contundente para compartir, se sintió muy bien, siente que pudo compartir y decir todo lo que ella había preparado para ese momento y sintió, yo le pregunté, ¿cómo sentiste la energía del jurado? ¿Quién le preguntó, sabes? ¿Te habló de algún jurado en particular? No, 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 no me dijo de quién le preguntó. Me preguntaron de qué edad tenía Lupita. Ay, eso está en Google, o sea, eso se sabe, yo no escondo mi edad, yo no escondo mi edad, querido. Bueno, señores, ya... Pero bueno, a Sofía le fue muy bien, sintió la energía del jurado muy positiva y que al final de la entrevista, esta Paula Shugart sonrió mucho con ella también, así que bueno, yo confío que va a estar ahí en el top. Muy bien, ahora, Osmelo, un poquito, requiere un poquito de atención, yo creo que... Bueno, acabo de darme cuenta de un detalle que mucha gente no lo sabe. Justo estaba pasando la candidata de Venezuela, pasó por enfrente tuyo y tú le mandaste un besito. Cero resentimiento, cero... bueno, no sé. Porque esa niña no tiene la culpa de nada, debe hacer su papel lo mejor posible y yo la vi que estuviera muy bien. ¿No te da un poquito de nostalgia de pronto, aunque estás en otro momento de tu vida profesional? Bueno, sí, siempre queda un poquito, pero tengo también la ilusión de que las dos que yo traiga, que yo traigo, pues hagan un buen papel. Claro, fue muy difícil toda la escogencia, la preparación, mentalizar a estas niñas que no están acostumbradas como en estos países nuestros a concursos de belleza y nada de esto, meter el chip en la cabeza de lo que es esto, bueno, y ahí estamos luchando. Osmelo Lupita, nuestro compañero en estudio, Carlos Adián, quiere hacerles una pregunta. Cuéntame, Carlitos. Lucho, yo quiero preguntarle sobre las latinas este año, además de su candidata, ¿cuál piensa él que es la más, digamos, la más fuerte competidora? Ok, aparte de las candidatas de ustedes, las que trajeron y por las que están apostando todo, ¿cuál creen ustedes, fuera de ellas, que es la candidata hispana con mayor fuerza para ganar? ¡Qué bello! ¡Otra, Osmelo! ¡Lo invita a tú! ¡Lo amo! Bueno, mira, creo que Colombia viene muy fuerte, me parece que es una chica preciosa, la vi anoche y me gustó mucho, y Colombia siempre viene fuerte al concurso. Ahora, hablemos un poquito de los favoritismos. ¡Y lo que contestó! Señores, estamos en Televisión Nacional. No, 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 estamos en Televisión Nacional, es un horario familiar, no hay discusión en público. Señores, les quiero preguntar por los favoritismos, se habla mucho de Tailandia. Ustedes, ¿qué opinan de Tailandia? Dicen que Tailandia va a ganar. ¿Qué opinan ustedes de esos favoritismos previos a la noche de la elección? A mí me parece bella la niña, tiene todas las cualidades y puede ser la ganadora. Sí, ¿tú lo opinas y tú lo opinas? Bueno, creo que es una chica que sí, físicamente es muy bella, no la he escuchado hablar, tú la has entrevistado, comentas que es también buena comunicadora. ¿Pero los favoritismos previos ayudan o restan? Mira, yo creo que la competencia se debe ganar en el escenario, ¿no? Obviamente que en la medida que tú como organización local logras posicionar a tu chica y logras generar todo este marketing alrededor de ella, pues hace que la gente y los mismos jueces tarde o temprano, pues bueno, traen todo este sonzoneto aquí y volverán a hacer sonzonete. Están aquí, que están pues en postura de reina, en actitud de reina, actúan como reina como el caso de Colombia, porque la colombiana parece bella. Mira, mira. Y siempre está como debe estar. Hablando copión. Yo dije lo mismo. ¡Ay! Nuestro compañero con Juan Manuel Cortés. Esto es muy difícil, señores. Jorgito, te entiendo, hoy te entiendo. Juan Manuel Cortés, nuestro compañero, que también es colombiano, quiere hacerles una pregunta. Cuéntenos. Sí, una pregunta para Lupita. Quiero saber cómo afectó a Miss México el no estar en estos eventos, porque dicen que ha perdido un poquitito de favoritismo. Ok, Lupita, está preguntando Juan Manuel rapidito, porque tenemos menos de un minuto, para que tú nos digas cómo afectó a Miss México el no haber estado en alguno de los eventos del certamen. No, bueno, mira, ella emocionalmente pues sí se sintió afectada, porque sintió que no podía estar participando y no estaba al 100% en la competencia. Pero ese día que ella tuvo que descansar fue autorizado por la organización. Entonces la organización sabía que era cuestión de salud y no fue una falta de actitud o una falta de ganas por parte de ella. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Osmel Sousa, Lupita Jones, por su expertiz, por su tiempo y obviamente por soltar la sopa. Señores, gracias. Jorgito, agárralo, por favor. Gracias, Lucho. Gracias, Lupita. Gracias, Osmel. Osmel, con cosete o al favor. ¡Los amo! Señores, allá estará Gaby Espino también y la Expo Universo, Paulina Vega, como parte del jurado en esta competencia. Si no se lo pierdan, gracias por la sintonía, Caín, suelta la sopa. ¡Pescao! ¡Pescao! ¡Lo veo en la comunidad! ...cándalo, ya que se ha dicho que contrató a Jorge Clarividente para que le hiciera un trabajo de brujería a Irina Baeva con el fin de desfigurar su rostro. Y aunque la actriz ya lo había desmentido...